Así es como se cambia una llanta Esa es la técnica A ver, para cambiar una llanta, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Un gato? No, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que se necesita? A ver, ¿qué es lo que se necesita para cambiar una llanta? No, este no va a... ¿Qué es lo que se necesita? Saca tu gato de tu casa Primero, aflojas esas cosas que no sé cómo se llaman con esa cosa No, ¿qué es lo que necesitamos? ¿El gato? Ajá, el gato Para levantar el carro Ajá ¿Y una cruz o ese que trae el marco? Para aflojar los... Para aflojar los... Cruzeta 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 cuando es el cruz Así como está, así como lo trae el marco, no sé cómo se llamará Se enrolló un guante de esa con la bolsa y me gusta usar guante ¡Ay! A ver, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sí, ya Ah, y los guantes para proteger Sí Pero, ¿vamos para cambiar la llanta? Ajá Hay una llanta que, pues, esté en buenas condiciones Y esta llanta se saca y se mete abajo, ¿no? ¿Para qué? Porque... Por si se cae el gato Por si se llega a caer el gato Ahí está Pero me llevo Aflójalo ¿Qué? No, todavía no Todavía no meto, mira A ver, ven y le hagan saludo Las chiquis nomás quería agarrar ahí de fresco Sí Pero yo ya lo he subido Sí, sí, sí Y en verdad que de una, ¿verdad, chiquis? Sí Y sin batallar Está más chido el gato de papá, nomás que es de palanquita El rojito No, no es problema eso, sino que esta forma en la que se engancha y se gira O sea, pues, ya que se venga así, que ya venga así, de una vez No vengas a pelear aquí Endura, dejé tu trabajo Quiero a mi padre Si no te gusta, pues, hazlo construyendo Eso dijo la otra vez Me dije, ay, esta película no me gusta Y dije, ah, ¿por qué no te gusta? Haz tu propia película Oye, están chidas sus changlas, ¿te gustan? Son del flash Por ahí, más rápido, por las pompillas Listo, ahora sí, ya Ya, 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 ya basta, ya basta Ahora sí, afloja los virlos Uy, yo los jugué tanto Es que dice que ya se está acostumbrando al clima de aquí Mira, 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 este rayón Este rayón que acabas de hacer No, 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 es en serio Mira, este déjalo en el piso porque vas a rayar Todo eso va en el piso Como el carro no es tuyo Déjalo todo en el piso porque se raya ¿Sabes lo caro que voy a poner para pintar? No, pues el debo me rayar Pero casi Eso Ah, no, muy mal puesto Ahí exactamente Por eso te digo que te pongan las manos Porque mira Haz así tu mano Mira, qué bonito Entonces